Cinco fechas de sanción para el Deportivo Cali por los actos bochornosos acontecidos en el estadio 12 de octubre con la agresión de algunos hinchas, que se hacen llamar hinchas, a jugadores y cuerpos técnicos del cuadro deportivo Cali. Tras de estar mal, ahora toca estar peor. Ya no pueden contar con taquilla en partidos que hacia el Cali ande grave y va a ser la tica para el plantel, la tica para ir cuadrando. No encuentro el camino para el cuadro deportivo Cali. Considero que tienen que conseguir a un técnico desde ahora en propiedad. Dicen que lo van a conseguir el primero, que lo van a trabajar desde ahora para que acoja, para que asuma el primero de diciembre, a partir del primero de diciembre. Y para mí debe ser un técnico ya con carretera, un técnico ya con recorrido, un técnico que al Cali lo saque del embolate de la cantidad de lodo que tiene encima. Pero aparte de eso, esperemos a ver qué va a pasar en esta reunión, en esta convocatoria que se hace para que hayan novedades en el cuadro verde y blanco. Se tiene que corregir ya que Cali no aguanta más. Está podrido el equipo verde y blanco, está podrido. Se conoció lista de varios jugadores que ya no continúan, porque por lo menos no se les va a renovar contrato. En un próximo video les voy a contar cuáles son. ¡Gracias!